¿Está escondiendo? ¿Estamos en el aire? Estamos. Tiene que funcionar el reloj. O sea, el tiempo. ¿Está escondiendo? ¿Récord? ¿Quién? Bueno. Er tov, buenas noches, jodes tov para todos. Estamos terminando el primer día del mes de Iyar. Y aparte de estar terminando el primer día del mes de Iyar, hemos avanzado una semana más desde nuestro shiura hace una semana. Y la semana pasada estábamos contando en Sefirata Omer, estábamos en la segunda sefirá, y estuvimos hablando del valor de Gburá y del rigor, y de cómo hacer el Tikún, la enmienda correcta necesaria para Gburá. Y esta semana, bellísimamente, nos ha tocado, al iniciar el mes de Iyar, estar en la Sefirata de Tifer. Repasemos lo que explicamos como titulares del tema. Nosotros estamos en Sefirata Omer, y en Sefirata Omer tenemos que contar 49 días, que son 7 semanas. Cada una de estas 7 semanas se corresponden con una de las 7 sefirot inferiores del árbol de la vida. Gesed, Gburá, Tiferet, Netza, Jod, Yesod y Malchut. Y dentro de cada semana hay 7 días, y cada uno de los 7 días se corresponde con una de las 7 sefirot dentro de la que corresponde a la semana. Porque explicamos que cada sefirá tiene dentro de sí a todas las otras. Y explicamos que, si preferimos no ser tan abstractos y encontrar cómo todo esto se relaciona con nosotros, el modo de enfocar el tema de la sefirot es darnos cuenta que las sefirot representan cualidades nuestras. Y cuando hablamos que tenemos que ser el Tikún, la enmienda de las sefirot, no estamos hablando de otra cosa que de enmendar nuestras propias cualidades. Seguimos que Gesed tiene que ver con la bondad, con la piedad, con la capacidad de desplegar bondad, piedad, magnanimidad. Gburá tiene que ver con el rigor, con la ley, con el juicio y con la disciplina. Esta semana, Javerim, entramos en Tiferet. Y no solo entramos en Tiferet, sino que hace pocos minutos entramos en el tercer día de Tiferet, que es Tiferet cheva Tiferet. Es Tiferet dentro de Tiferet. Esto merece una pequeña introducción acerca de qué es Tiferet. Dijimos que nuestros patriarcas, esto lo hablamos hace dos o tres clases, cada uno de nuestros patriarcas tiene una cualidad sobresaliente que lo relaciona con el fundamento de una de las sefirot. Por ejemplo, dijimos Abraham Avinu es la sefirah de Gesed. Abraham, todo él es piedad, todo él es voluntad de dar. Razón le ha espía, como se dice, voluntad de incidir con bien. Eso es Gesed pur. Dijimos que Yitzhak, su hijo, todo en él es rigor y disciplina. Ser capaz de aceptar lo que viene de lo alto, sin hacer preguntas, sin lamentarse, él acepta. Él tiene 37 años, cuando su papá lo pone sobre el altar, dice, si esa es la voluntad de Hashem, y no es un niño pequeño, dice, si esta es la voluntad de Hashem, yo acepto. Yitzhak toda la vida vive sujeto a ese rigor, a ese temor básico por transgredir, y de ese modo se queda, también el rigor tiene la cualidad del tzintzum. Nosotros decimos generalmente que cuando alguien tiene miedo, uno se encoge de miedo. Y cuando uno está alegre, se dice que uno es expansivo. Es lo mismo que pasa en términos físicos. Algo que se calienta, y calor es sinónimo de vida. Básicamente, algo que se calienta, se expande. Algo que se enfría, se contrae. Eso que es un principio de la física, desde mucho antes que existiera un sueño, ni siquiera de la física, es un principio de la Kabbalah. Entonces, Yitzhak es el que se queda en su carpa, en su casa. Yitzhak no se mueve, Yitzhak no se muda en lo posible. Yitzhak es el único que no sale de Eretz Israel. Yitzhak es el único de los patriarcas que es monógamo, aun cuando todavía no recaía sobre ellos la obligación de ser monógamos. Pero siempre fue preferible dentro de la doctrina de la Torah, que el hombre, la completitud real, es a través de la monogamia, aun cuando no existiera como ley la monogamia. Etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al tercero de los patriarcas, Yacov Aviv. Nosotros explicamos ya que hacía falta tres generaciones para depurar las chispas de Kedushah de dentro de las clipot, de dentro de las cáscaras oscuras. O sea, cada persona está compuesta de una parte de bien y de una parte de mal. Y lo que teníamos que hacer a lo largo de tres generaciones era depurar ese bien fundamental y esencial que había dentro de Abraham hasta llegar a una generación que fuera todo bien. Que fuéramos descartando el mal. Entonces, en Abraham, el lado malo se llama Ishmael y por consiguiente, Sara, en el momento que nace Yitzhak, dice, quítame esa mala influencia del lado de mi hijo antes de que mi hijo crezca. En Yitzhak, el lado malo se llama Esab. Esab es un ishpere, es un hombre salvaje, es un hombre que la casa, la casa de cazar, está en su boca, es un hombre capaz de doblegar, es un hombre de guerra, de cuya descendencia vamos a saber luego el imperio romano, por ejemplo. la caracterología se mantiene, los pueblos que salen de ellos van a mantenerse luego, así como Ishmael era quien es y sigue siendo quien es. Y Edom, que sale de Esab, está representado básicamente por la civilización occidental, quieren algo más salvaje. Y Jacob, por fin, casi está depurado por completo todo en el nivel de Jacob, y por consiguiente la generación que sigue a Jacob, los doce hijos de Jacob y Binah ya son en su fundamento, más allá de que cada uno es humano y todos cometemos errores en algún punto, en su fundamento son bien puros. Y de allí, por consiguiente, van a ser el pueblo de Israel. Dijimos que Abraham es Hesed, Yitzhak es Yeburah y Jacob es Tiferet. Tiferet es el punto de armonía, es el punto de equilibrio. Tenemos dos fuerzas, la fuerza derecha y la fuerza izquierda, la expansiva y la que se contrae, la que desea dar y la que desea recibir, etc. La de la bondad y la del rigor, la del voluntarismo y la optimista, etc. Y la de la disciplina. Y hay un punto intermedio, que es, como siempre pasa en estos casos, es mucho más que la suma de los dos que se unen en él. No es que Hesed más Yeburah de Antif Tiferet. Hesed más Yeburah más el punto específico de Tiferet, que es la belleza, que es la belleza más sutil de todas, nos van a dar Tiferet. Y esto lo vamos a encontrar en la raíz de la palabra Tiferet. La raíz de la palabra Tiferet es Peer, Pei Aleph Reish. Es una raíz de las más bellas que tenemos para trabajar y de las que dan lugar a más estudios posibles. Peer se traduce por belleza, pero claro, sabemos que Yofi también se traduce por belleza, Gen se traduce por belleza, Noi se traduce por belleza, Noam a veces se traduce por belleza. Y me estoy quedando con algunas palabras en el tintero. Peer es el tipo de belleza que es en realidad no la belleza de sí misma, Peer es el resplandor. Es el resplandor que sale, que nace, que es emitido por algo que es una belleza perfecta, la belleza más armónica de todas. Pero Peer no es esa belleza, es el resplandor de esa belleza. Es lo que esa belleza ilumina y alumbra hacia afuera. Eso es el punto de la armonía. Y por consiguiente las mismas letras que dan la raíz Peer nos van a dar la raíz Rape, Rape Aleph, que es la raíz de la refua, de la curación, de la salud. Porque salud y belleza, si nosotros ahondamos en el concepto, salud y belleza van a resultar ser en profundidad una misma cosa. Lo que es bello es de por sí sano. Y lo que es sano, lo que es armónico, lo que está bien asentado sobre bases firmes y no está en una ciénaga y tiene capacidad de supervivencia, tiende a ser bello, por definición. Lo que es capaz de sobrevivir realmente, tomémosle un poco el pelo a Darwin usando nuestros efectos en este momento, pero no hay nada más bello que ese ser que Darwin cree que es el más apto para sobrevivir. El más alto de la especie, el más apto de toda la especie para sobrevivir es el más bello de todos. Es aquel junto a quien todos quieren estar. Es el que hace de paradigma para todos. Así ha sido en general a lo largo de toda la historia, salvo, hemos mencionado muy brevemente la civilización occidental recién, pero el posmodernismo occidental creo que es la primera vez en la historia que ha tirado el piso esa hermandad entre la salud y la belleza y hoy día los íconos de belleza en general son seres con muy poca salud a cuestas y si tienen salud la tienen muy frágil. En general son muy frágiles de por sí. En el lenguaje del Agmaray y de la Kabbalah en general se tiende a nuestros conceptos tradicionales según los cuales una persona sana es como mínimo una persona gordita una persona una persona que tiene salud que se nota que rebosa caramba no un ser escuálido que se alimenta a cosas sin sin grasas sin calorías sin sabor sin nada el paradigma de salud dentro de la Torah admite que uno tiene que mostrárselo y ese era el paradigma de belleza también se dice en el Agmaray cuando rey Shlakish que es uno de los más grandes Zamoraim que tenemos antes de ser uno de los más grandes Zamoraim era jefe era el gran jefe de una banda de una pandilla de bandoleros de asaltantes de caminos de una pandilla de asaltantes de caminos especialmente violenta y voraz y un día fue a venirse al río rey Shlakish y encontró que se estaba veniendo en el río Rabío Hanán y Rabío Hanán explica a la Agmara que tenía el rostro más bello que hubiera sido creado nunca que las mujeres cuando estaban embarazadas iban hasta donde estaba Rabío Hanán a mirarlo para poner cabaná de que sus hijos fueran tan bellos como él a ese punto pero también dice la Agmara de que era rico en carnes Rabío Hanán rico en carnes quiere decir que era inmensamente gordo explican ahí los befashim era sumamente gordo y rey Shlakish lo vio y dijo algo así como si tú fueras mujer caramba vaya que yo estaría dispuesto a cometer cualquier sacrificio le dijo Rabío Hanán tengo una hermana que es más hermosa que yo aún y yo puedo hacerte Shiduj con ella si tú dejas esa vida atroz que llevas y pasas a llevar una vida de Torah y la historia tal como está relatada en la Agmara nos enseña que primero que nada rey Shlakish llegó a ser uno de los más grandes sabios de todo el Sanedrín y segundo cabe presumir que tuvo una maravillosa vida de pareja con la hermana de Rabío Hanán que presumiblemente era mucho más hermosa que su hermana todavía por ahí vamos por el camino de Tif Eret hallando que Tif Eret es el equilibrio es la armonía es la salud es la belleza pero nos pasan otras cosas en la Sefirah de Tif Eret que exigen que tratemos de ahondar un poquito más y que se relacionan con el mes que acabamos de abrir el mes de Iyar pregunta tirada al huevo en el mes de Iyar ¿tenemos alguna festividad nosotros en la Torah? los 33 días bien pero no se llaman festividad aunque estamos de duelo en todo caso pero ¿hay alguna festividad? sí, hay una la festividad menos conocida de todo el calendario hebreo por quienes vivimos en tiempos de Galut o sea tiempos en que no hay Beit HaMikdash y la felicidad menos conocida por la gente responsable y presta y que maneja los calendarios también cuando hay Beit HaMikdash hay algo que se llama Pesach Sheini en tiempos del Beit HaMikdash la principal mitzvah que tenemos en Pesach es llevar un korban llevar una ofrenda al Beit HaMikdash ¿qué pasa si cuando llega la fecha de Pesach el tipo se da cuenta que no lo previó con suficiente ventilación etc pero tiene que llegar al Beit HaMikdash pasado mañana a traer el korban y hoy está en el mercado de Estambul no va a llegar punto no va a llegar hoy día en avión en el caso sí en aquel tiempo que se llamaba Aliala Regel que había que venir y cargar el burro con todos los pertrechos del caso o los burros y traer las ofrendas y traer todo entonces ¿qué nos ofrece la Torah para esa persona? el mayor mensaje de todo el mes de Yar tal como lo sintetiza Rabitz HaGingsburg Schlitta es la segunda oportunidad el mes de Yar es el mes de la segunda oportunidad y no cualquier segunda oportunidad la palabra que designa al mes de Yar Aleph Yud Reish tiene un parecido pavoroso con la palabra que designa de la luz Or que es Aleph Bab Reish la Bab empieza en una Yud y se estira hacia abajo morfológicamente se parecen las dos palabras dos letras son la misma y la tercera letra bueno se estira hacia abajo pero la forma inicial es la misma y Yar entonces es el mes en que tenemos la segunda oportunidad pero la segunda oportunidad la tenemos a través del ejercicio de la luz ¿a qué viene a hacernos referencia esto? generalmente cuando hablamos de que tenemos una oportunidad en Torah una oportunidad en judaísmo estamos hablando de que tenemos una oportunidad en términos de hacer el bien una oportunidad extra de enmienda todo lo que tenga que ver con hacer el bien o con enmendar quiere decir que el bien de algún modo va a intentar ser más fuerte que el mal y vencerlo y hay dos encares estratégicos posibles para este tipo de cosa en cualquier guerra el primer encar estratégico es focalizar en el mal y decir yo voy a dedicarme a extinguir el mal que es y quienes no sean argentinos aquí perdonarán la referencia cultural pero es aquello de la canción del odio al odio de Nacha Guevara de hace muchos años si alguien se acuerda decía al odio aplastaremos al odio mataremos al odio esto y al odio aquello y era puro odio la canción yo me acuerdo de esa canción me quedó siempre debe ser una canción de 20 años atrás y yo me acuerdo que siempre que él la escuchaba en algún lado en otras épocas en otra encarnación yo la escuchaba a Nacha Guevara gritando al odio lo vamos a ahorcar y lo vamos a tirar por la ventana y lo vamos a despedazar y yo decía caramba como odia a esta señora como va a hacer eso o sea como va a lograr hacer algo así si ella es una fuente del mismo odio sea lo que sea que odie y si tú odias no puede estar extinguiéndolo hay una segunda aquí ya hay una segunda postura la segunda postura es decir nos enseña Rabí Israel Baal Shantov el fundador de toda la Hasidut que el único modo sensato y razonable de luchar contra la oscuridad es reproducir la luz nos enseña que donde sea que haya oscuridad una chispa de luz puede marcar una diferencia increíble caramba que alguien pruebe en un salón completamente oscura prender apenas un encendedor una llamita mínima la diferencia es abismal con lo que había antes al menos donde está parado el que tiene el encendedor encendido entonces la postura que nos enseña la Hasidut y la Hasidut nos la enseña desde los fundamentos mismos de la Torah es que el único modo en que es razonable que luchemos contra el mal es reproduciendo la luz reproduciendo el bien y eso es el mes de IAR y entonces a partir de ello si nosotros nos esforzamos en reproducir la luz y reproducir el bien y si todavía estamos hablando en términos abstractos por eso todos asienten esperen a que hablemos en términos concretos si logramos hacer eso entonces nos quedamos con la esencia del mes de IAR que es la segunda oportunidad que significa que nunca es tarde nunca es tarde siempre tenemos una oportunidad más para enmendar lo que sea que hayamos hecho mal lo que sea que hayamos errado siempre hay una oportunidad más hasta el momento de la Geula en el momento de la Geula se terminaron las oportunidades porque no tiene sentido esperar que uno pueda hacerte Shubá cuando la verdad rompe los ojos nos enseña vamos a decirlo entre paréntesis aquí porque viene el caso vamos a volver al libro Etzot Meboarot consejos explicados de Rabinatan que lo escribe a partir de todos los fundamentos todas las Torot de Rabinahman y Breslem y el libro empieza diciendo esto que acabamos de tratar de concubir nosotros el primer capítulo del libro la primera página del libro dice Ikarja Geula Talui Beemunah todo el fundamento de la redención todo el fundamento de la Geula la individual y la colectiva con todos sus círculos concéntricos intermedios depende de que de la Emunah y la Emunah hemos explicado esto ya varias clases atrás no es meramente lo que se llama fe en español es una fe que tiene que ver con otras dos cosas Emunah es fe también es confianza la Sim Imun B es poner confianza en y también es Oman Oman es artesano es una fe que produce algo es una fe que crea es una fe que genera una fe que tiende un lazo irrompible y que da lugar a una creación una creación que es la artesanía que en el mundo superior a Katoch Burjú y en el mundo inferior nosotros podemos llevar a cabo para dar lugar a de verdad a la redención avancemos avancemos un paso más nosotros jugamos muy a menudo con Gimatriot con valores numéricos yo hoy me traje especialmente un calculista joven y alesado para calcular eso de modo que mira podes elegir o la Gimatria de una palabra o de una frase entera que eliges eres valiente o una palabra la palabra es diferente que es Tav Tei Alef Reishtav ¿Quién da más? hay que estudiar muchísimo te faltó la letra Alef bien es 1081 la palabra Tif Eret tiene valor numérico tiene valor numérico 1081 1081 es un número que tiene muchas particularidades pero la que a mí más me interesa en este momento y la que más me fascinó encontrar es que hay un Pazuk de Sefer Tehilim hay un verso del libro de los Salmos que el verso entero tiene valor 1081 en realidad hay más de uno pero a mí me gusta uno y ese uno lo repetimos siempre en Shabbat y en Yom Tov y en Rosh Hodesh y en Jor Amoed en cualquier día en que decimos la Tefilá de Musaf antes de empezar la Amidad de Musaf nosotros decimos 5 o 6 Tzukim Corridos el penúltimo de los cuales dice así vamos a traducir como si fuera posible traducir eso le decimos a Kadosh Baruj Hu tus kohanim tus sacerdotes il beshu vestirán tzedek justicia tus kohanim vestirán justicia va jasideja y tus jasidim jasidim son los que están del lado del jasid los piadosos y que están apegados a Kadosh Baruj Hu y el anenu y el anenu es la yon renaná la yon riná riná es uno de los niveles de alegría uno de los niveles de felicidad y es una felicidad que se expresa con canto pero no es una felicidad cualquiera que se expresa con canto es una felicidad con canto de ritmos marcados de compases marcados porque es la expresión musical de felicidad que está en la sintonía de Geburá del rigor hay una expresión de alegría y de felicidad para cada una de las sefirot la simjá que les da origen a todos ellos hemos estudiado esto ya está en viná la simjá la alegría suprema está al nivel del entendimiento es la alegría inteligente digamos uno no se alegra uno se alegra inteligentemente y de esa alegría salen sus distintas expresiones sus distintas formas que son Riná Jetvá Shirá Zimrá todas las expresiones de esa alegría si volvamos a este Pazuk porque este Pazuk es la ilustración perfecta de lo que yo quisiera contarles hoy cuando estamos iniciando nada menos que el día de Tif Er el día en el cual todo lo que tenemos que trabajar las próximas 24 horas es el fundamento de aquello que puede convertirnos en bellos y no estoy hablando de cirugías estéticas ni de tratamientos ¿cómo se llama esto? cosméticos estoy hablando de lo que nos puede hacer tener P.E.R. y dijimos que el P.E.R. no es la belleza en sí misma es ese brillo que sale de uno si uno logra realmente ponerse en el nivel espiritual en que brilla el nivel más alto de esos que conocemos es el del propio Moshé Rabeinu cuando bajó desde Arsina y la segunda vez dice la Torah que Moshé Rabeinu nadie se atrevía a mirarlo a la cara hasta que alguien fue y le escuché llevar oído tienes una luz demasiado intensa en el rostro no te vamos a poder soportar así Moshé pasó a vivir con un velo delante de su rostro porque la luz que su rostro despedía era insoportable enseguecía y Moshé se quitaba el velo únicamente cuando entraba el ojo del Moed cuando entraba a reunirse con Akadosh Borjú para decirlo en términos humanos y salía de allí y volvía a ponerse el velo que Karan Orpanab porque despedía rayos de luz la piel de su rostro eso es Peer eso en realidad es un grado pero Peer Sheva Peer Tif Eret Sheva Tif Eret es lograr despertar el Mitzot la chispa fundamental la chispa interior íntima más profunda de todas que tenemos dentro que se convierta en llama y nos haga bellos por consiguiente podemos decir que nuestro encuentro de hoy trata de una cosmética del alma y que vamos a tratar de entender cómo se hace decimos que los sacerdotes van a vestir justicia ¿qué quiere decir que los sacerdotes van a vestir justicia? primero que nada nosotros hemos aprendido ya cuando aprendimos muy brevemente y muy por arriba cómo es la concatenación de los mundos espirituales y hablamos de atzilut emanación briá creación y en zirá formación hacia y las distintas sefirot nosotros hablamos de que unos se invisten en los otros ¿se acuerdan? bueno probablemente no todos estaban aquí en ese shivur pero hay que ver los shivurí más atrás que están todos en línea en Col Israel en Kudat TV hablamos de que hay un musag hay un concepto en Kabbalah de itlavshut la sefirá más alta mitlaveshet quiere decir se inviste de la más baja y le da su fuerza la sefirá más baja o el mundo más bajo no tiene hálito vital propio si el nivel superior no se inviste en él eso se aprende sobre todo en jazidut en el hecho de que en toda jazidut en todo en toda congregación jazídica hay un rebe hay un maestro que es el centro de todo y es el rebe en definitiva el que se inviste en sus jazidim el hecho de que los jazidim se acerquen al rebe y el hecho de que el rebe componga una melodía entonces todos los jazidim la cantan y el rebe componga un poema y todos los jazidim lo reciten nosotros antes de cada seudad de Shabbat antes de cada comida de Shabbat acostumbramos decir en cada caso una distinta un canto que es en arameo hay uno para la primera seudad otro para la segunda seudad otro para la tercera los tres los escribió el haría cadosh y lo que estamos haciendo nosotros al recitar y no solo eso y uno de ellos lo firmó con sus iniciales y entonces las iniciales de cada verso dan por resultado un acróstico de su nombre lo que estamos haciendo al recitar su poema es invitarlo a que su vagina su cualidad el nivel espiritual de él y su sabiduría se invistan en nuestra seudad traigan sacralidad a nuestro banquete y por eso trabajamos e invocamos todo el tiempo incluso mucho más hacia atrás invocamos permanentemente Shrut Avot invocamos el mérito de nuestros patriarcas el mérito de nuestros ancestros invocamos todo el tiempo lo que puede venir a investirse de nuestra propia actividad sagrada ahora de vuelta Kohaneja tus sacerdotes y el Veshu vestirán quiere decir se investirán en es lo mismo Tzedek primero que nada cuando necesitan algo que se parezca a justicia a los Covenen vamos a recordar que justo en las últimas Parshiot que estamos leyendo y también en las dos Parshiot que leemos esta semana en el Beta Knesset que son Tazriah y Metzorah tenemos muchas de las funciones del Coven y de esas funciones del Coven que precisamente exigen del Coven del sacerdote que tenga un instinto de justicia muy claro y que realmente actúe como justicia el Coven por ejemplo aparece alguien dentro del pueblo a quien le empieza a salir se le empieza a brotar la piel y luego se le empieza a descascarar la piel y a caer y le crecen pelos de la herida y esa persona que tiene que ser tiene que ir a un Coven ¿por qué tiene que ir a un Coven? porque la Torah nos enseña que hay varias enfermedades que aunque sus síntomas son físicos su causa y su consecuencia y su cura es todo espiritual está en el caso de la enfermedad llamada Tzarat de la cual tratan básicamente gran parte de nuestros dos parcheos Tzarat es generalmente mal traducida por lepra pero es una pésima traducción porque Tzarat comparte una única cuestión con la lepra la sintomatología visible o sea la Tzarat es verdad se ve exactamente igual que la lepra pero si tú tratas a un enfermo de Tzarat como tratarías a un enfermo de lepra no se va a curar nunca esa es la diferencia sustancial ¿cómo sí se va a curar? se va a curar a través de que el Kohen llegue y primero que nada el que está enfermo de Tzarat va a estar también va a estar impuro va a estar imposibilitado de estar en contacto físico con los demás pero recién cuando el Kohen lo dictamine porque él está en potencia también y nos enseña el Torah y nos explican los Afarashim allí Rashi y el Ora Haima Kadosh se despachan con intensidad en el tema el principal origen de la enfermedad de Tzarat es el mal uso de nuestra lengua el Roshon Harah y por consiguiente va a tener que ser a través de un dictamen verbal de alguien que está por encima de él es todo cualidad por cualidad él con la lengua se consiguió esa enfermedad bueno va a ser por vía primero de la lengua del Kohen que se le va a dictaminar exilio por un tiempo y luego va a estar aislado en un lugar en el que no puede hablar con nadie tiene que meditar en silencio hasta que esté listo y va a resultar que si la persona en ese tiempo logra llegar a un nivel de emuná suficiente y logra darse cuenta porque imagínense pongamos el caso hoy alguien caramba empieza a tener esa cosa desagradable en la piel los de la familia lo ven alrededor y dicen tú tienes que ir a un Kohen urgente el tipo dice no pero ustedes están locos llámenme un médico yo tengo miedo de salir a la calle si imagínate me van a mirar con asco por ahí llámenme un médico urgente en su familia hay gente que entiende algo de Torah se empieza a llevarlo a un médico consiguen convencer a un Kohen de que en vez de que el enfermo vaya a verlo él venga al Kohen a la casa el Kohen dice esto es Sará este muchacho va afuera del campamento o sea afuera de la ciudad a una cabaña que tenemos dispuesta especialmente a tales fines de la que nadie entra ni sale sin mi permiso y se sienta allí solo a esperar a curarse el tipo el tipo entra a su cabaña en medio de la nada y se desespera lo tienen encerrado ahí el tipo dice pero esto es un disparate empieza a buscar números de teléfono algún aparato en que llamar a un médico que lo cure por favor que le explique que hacer caramba estos seres primitivos me encerraron acá la enfermedad se me va a extender no tengo cuidados médicos les voy a hacer un juicio y pasan los días y el tipo está cada día más desesperado y esto sigue avanzando hasta que un día nuestro amigo se recibe dice ya está de acá no me van a sacar parece dice mira a lo alto y dice médico no tengo a ver si tú me curas al día siguiente nada al segundo día tampoco nada al segundo día dice está bien está bien yo ya entendí que un médico no voy a tener por favor regonóyan al amo curame al siguiente día frena el avance aunque sea entonces el hombre empieza a crecer en su fe y al momento en que el hombre realmente es capaz de aseverar yo sé que la única salvación que puedo esperar viene de lo alto en ese momento se cura por completo hizo su ticún empezó a entender que en realidad todo proviene de lo alto y todo es como debe ser y que por consiguiente hay que tener cuidado con qué hace uno respecto de las leyes absolutas que conocemos por ejemplo se va a dar por enterado de que en la Yomarra trae consecuencias poco deseables para empezar a nivel cutáneo pero luego en todo lo que sigue entonces el Kohen volvamos entonces aquí hay dicho sea de paso para quien entre en yeshiva.net escrito con i latina y con b corta y h al final yeshiva.net nuestro sitio no de video sino de textos tenemos allí para Parashat Tazriya Metzorah dos estudios muy profundos acerca de la actividad del Kohen en relación a este tema que los recomiendo a todos uno lo escribimos personalmente hace un par de años otro es traducido por Rav Haim Frim de las enseñanzas de Rav Ginzburg realmente material que hay que ver tenemos entonces que el Kohen caramba depende del dictamen del Kohen que la persona resulte tener un mal del cual tiene que ocuparse un médico y punto que la persona tenga que pasar por el bochorno de que se dictamine que tiene una enfermedad de corte absolutamente espiritual que la provocó el mismo haciendo un uso inadecuado de su boca de su capacidad de hablar de alguna manera denigrando su calidad de hablante que es lo que nos distingue de los animales y que por consiguiente va a tener que ir a llorar el cuartito literalmente hasta que a Kadosh Baruj Hu lo curó y de otro modo de curarse no va a haber y cuando ya esté curado tampoco va a ser considerado curado y puro hasta que el Kohen con el sentido de justicia que tenga de lo alto no venga y dictamine ahora está puro es Kohaneja más alto al que tenemos acceso el Kohen es la última instancia que dictamina todo el Kohen en tiempos que tenemos el Beit HaMikdash tiene una serie de aparatos que no han sido aún imaginados por la ciencia ficción en general tampoco como los Urim Vetumim tiene aparatos de adivinación entre comillas no es de adivinación tiene aparatos para saber la realidad tiene sus Urim Vetumim sobre el pecho tiene la Mitzlefet tiene todas las vestimentas del Kohen y los distintos accesorios que utiliza le permiten saber cosas que el común de los mortales no sabe le permite dictaminar por vía de Ruaj HaKodesh recibe información directa entonces nosotros sabemos que cuando no disponemos cuando no tenemos a Moshe y cuando no tenemos a Anshay Knesset Hagdolab que a la gran Knesset al gran Sanedrín que vengan y dictaminen por nosotros que tenemos tenemos a Kohen a Levi o a Shofet a Shereeba y a Mimahem dice la Torah el primero al que hay que acudir es al Kohen si no hay Kohen al Levi si no hay Levi al Shofet el Shofet es el juez designado por un Naví es un Shofet elegido por Hashem como en todo el libro de jueces ¿por qué? porque ellos van a poder dictaminar de acuerdo a Ruaj HaKodesh y si ellos profanan su Ruaj HaKodesh pues van a producir algo que no va a ser exactamente justicia ese es el primer punto de Tiferet Kohaneha y el Beshut Zedek si vamos un poco más en profundidad a tratar de entender de acuerdo a la Kabbalah que es Kohaneha y los Shofet vamos a definir que tenemos tres castas ideales por llamarlo castas en el pueblo de Israel que son Kohen Levi y Israel Kohanim los sacerdotes Levim el resto de la tribu a la que pertenecen es Kohanim que son quienes hacen todo el trabajo de auxiliar en el templo pero además son los encargados de la música son los encargados de la música y del canto nada menos que no es un tema menor en absoluto y por último Israel somos todo el pueblo nos enseña la Torah que en Atit Lavó el futuro por venir todo el mundo entero va a estar al nivel de lo que hoy día llamamos Israel y el pueblo de Israel se va a repartir va a estar repartido entre Levi y Kohanim eso nos dice la Torah y esto lo repetimos con mucha frecuencia estamos llamados a ser el pueblo de Israel un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado y ese es el sentido íntimo fundamental de la noción de pueblo elegido tenemos una responsabilidad enorme el Beit HaMikdash somos nosotros del mismo modo está escrito que la tierra entera el planeta entero va a tener la cualidad que hoy tiene la tierra de Israel y la tierra de Israel va a tener la cualidad el nivel espiritual que hoy tiene Yerushalay sobre esto ya hemos hecho las bromas necesarias para los Galileín el hecho de que es una maravillosa inversión la que hemos hecho quienes compramos casa en el norte porque pagamos mucho más barato que los que compraron en Yerushalay y en la postre vamos a estar en Yerushalay también habiendo pagado menos y estando en un barrio elitista con mucho mejor aire y todo lo demás Bezrat Hashem muy pronto cuando haya venido el Mashiach para llegar al Beit HaMikdash seguramente vamos a tener un metro un tren subterráneo que nos va a llevar a Yerushalayim en un rato directamente desde Carmiel desde Naharia etcétera vamos a estar en los barrios de Elit de Yerushalayim con peaje acá en la Muezzah de Atit para que podamos disponer yo no sé si sale en la filmación pero para que podamos disponer de toda esta maravilla sobre la mesa tenemos que cobrar peaje Kohaneha y el Meshut Tzedek entonces los Kohanim queremos Kohen Levi y Israel aprendemos en Torat de la Kabbalah que Kohen representa la sefirah de Fesed Levi representa la sefirah de Burah Israel que es el nombre de Yaacob que es Tiferet representa la sefirah de Tiferet ahora con Tzedek estamos un poco más complicados vamos a agarrar una de las hay varios juegos tenemos tres palabras tenemos Tzedek que es justicia tenemos Tzedakah que se suele traducir por caridad pero que no es caridad es acto de justicia y tenemos Tzadik que es el justo y que si prestamos atención a la construcción de la palabra Tzedik respecto al Tzedek nos vamos a dar cuenta que es formato Pail en gramática o sea que es la acción de justicia el Tzedik es aquel que ejerce la acción de justicia es justo en cada acción en todo es justo y no hay nada en lo que sea necesario que sea justo en lo cual no sea justo es coherente y consistentemente justo ese es el Tzedik tenemos tres Tzedakah es la Malhut sabemos que es la Malhut la Malhut es la Sefirah de abajo de todo la Sefirah que tiene que ver con la acción y Tzedakah es la acción de justicia en sí misma Tzedik decimos Tzedik Yesod Olam respecto de Yosef el hijo de Yaacov decimos que es un Tzedik y decimos que es Sefirah Yesod que es la Sefirah de Yesod hemos explicado que la Sefirah de Yesod es el fundamento y hacer el fundamento es la gran batería de energía con que contamos y por consiguiente está en la raíz misma de la energía sexual y Yosef es quien está dispuesto a perder toda la posición que ha conseguido en años solamente por no dejarse seducir por una mujer con la que él no debe tener nada que ver con la que no corresponde que él tenga que ver y está dispuesto a perder todo y no dejarse seducir por ella decimos que Yosef es Tzedik Yesod Olam Tzedik fundamento del mundo fundamento que sostiene el mundo el Tzedik Tzedik es la Sefirah de Yesod Tzedik para decirlo muy fácil en realidad porque podríamos hablar dos horas de la palabra pero vamos a quedarnos con que Tzedik de alguna manera es esa noción que une a Yesod con la Malchut es ese cable que va del uno al otro que los une en un mismo trabajo y si nos estamos acordando ahora de cosas que hemos estudiado antes hemos aprendido que todo el Tikún toda nuestra enmienda es representable en términos de que la Malchut se une con el Yesod es la novia con el novio es lo bajo con lo alto lo femenino con lo masculino ese es el trabajo es Kohaneja y el Beyut Tzedik los Kohanim que están del lado del Yesod extremo pero que son la justicia son el mayor sistema de justicia de todos los Kohanim deben investirse de Tzedik deben investirse trabajar en esa conexión entre Malchut y Yesod entre Malchut y todo el Zair Ampin Malchut y todo lo que está por encima entre el mundo de abajo y el mundo de arriba y ese es el verdadero trabajo del Kohen ese es el trabajo de los Korbanot el trabajo de las ofrendas producir esa unión si nosotros decimos que cuando estamos en Tiferet cuando estamos realmente en la armonía de Tiferet primero que nada Kohaneja en plural todos tus Kohanim sin excepciones todos tus Kohanim sin quien se corrompa sin quien tenga ideas extrañas en la cabeza cuando lo está haciendo sin quien busque su propio honor y su propio lustre todos los Kohanim y por consiguiente para el futuro por venir todo el pueblo de Israel y los Yud Tzedik deben vestirse de justicia deben vestirse de ese cable que une al mundo inferior con el mundo superior y que posibilita que se vuelvan a unir yo lo digo todas las clases cada vez en un punto distinto pero por favor interrúmpanme porque yo a veces no sé si están entendiendo de qué estoy hablando o no y la intención no es hacer un no es demostrar hasta qué punto puedo hablar de modo ininteligible durante dos horas eso lo sé que soy capaz pero la idea es que sí se comprenden entonces por favor son bienvenidos si interrumpen a quienes estén viendo la grabación ya no les puedo decir lo mismo pero las grabaciones todas ellas tienen posibilidad de escribir responder en el sitio web y poner preguntas en el foro de modo que se sigue pudiendo interrumpir en la grabación recomiendo ya que estamos a quien haga preguntas a partir de las grabaciones si son preguntas específicas traten de decir en qué minuto del video lo vieron que eso aparece en pantalla para que haya una referencia para todo el que lo lee es una buena idea siempre estoy pensando en decir eso y me olvido tenemos primer punto de Tiferet Kohaneja y Boshut Zedek Kohaneja y Boshut Zedek los sacerdotes que es el horizonte que tenemos cada uno de nosotros para adelante después que de acá a un rato ve Zratayem llegue el Mashiach y cambie todo cada uno de nosotros tiene que estar aferrado a ese cable que une lo bajo con lo alto ese cable es el sinor es la fuente de luz es el canal por el cual llega luz de lo alto a lo bajo y tenemos que estar todo el tiempo elevando eso que hemos explicado que se llama aguas femeninas Main Mekubin de lo bajo hacia lo alto para que eso realmente venga ok diré que si demora más de 5 minutos le voy a poner falta tenemos la segunda parte ahora del trabajo de Tiferet Vajasideja iranen esta es la más linda porque en realidad todos sabemos que tenemos que llegar a ser Kohanim que tenemos que llegar a estar aferrados al sentido de justicia pero mientras no somos todos Kohanim Vajasideja iranen tus jasidim tus jasidim son aquellos que son piadosos que quieren ser buenos aquellos que aman a Kadosh Baruj Hu aquellos que toman la ley para sí y eranenu van a cantar de felicidad eso está dicho para nosotros ahora las sonrisas eso está dicho para nosotros nuestro mayor trabajo en la sefirah de Tiferet y nuestro mayor trabajo en general sobre esta tierra es ser capaces de ser felices con lo que tenemos ser felices con quienes somos y eso es Tiferet eso es la armonía eso es Yacob dijimos hace un rato que Abraham Yitzhak Yacob Yacob estudiemos un poquito más el paradigma de Tiferet que tenemos adelante Yacob se encuentra con Esav todos deben recordar la anécdota Yacob ha pasado se fue de la casa de sus padres cuando su madre Ritka le dijo tú te vas de aquí ya mismo antes de que tu hermano te quiera matar y te vas a buscar esposa en lo de mi hermano Labán conocemos la historia de cómo el hermano de Ritka Labán no era como su hermana era un gran brujo y un gran estafador y un ser de esos que más vale no encontrarse en la vida salvo que uno sea Yacob al cabo de muchos años se encuentra Yacob con que tiene una esposa que es la primogénita de Labán una segunda esposa que es la primogénita la segunda hija de Labán tiene una cantidad de ganado que a Kadosh Baruj Hu se lo ha dado contra la voluntad de Labán porque Labán le ha robado de su propia producción de todos los modos que ha podido y a Kadosh Baruj Hu se las ha ingeniado para dárselo igual dicho sea de paso algún día vamos a hacer un shiur especial sobre esa maniobra sobre cómo fue que Yacob se hizo de ganado porque allí en pleno Sefer Bereshit se encuentran todas las bases de la ingeniería genética y algún día vamos a dedicar a Bezerat Hashem todo un shiur a hablar de ingeniería genética a partir de cómo Yacob se hizo del ganado que de algún modo venimos heredando y sigue siendo nuestro imagínense si podemos si hay quienes hoy día con absoluta justicia reclaman las casas de tres generaciones atrás en Poronia Ucrania hasta qué punto tenemos derecho de reclamar realmente para atrás que es lo que hacemos en la tierra de Israel no hay otra y con eso vamos entrando despacito caramba con eso vamos entrando despacito en el segundo tema de la noche que va a ser la tierra de Israel Yacob entonces pasado todo ese tiempo tiene un campamento inmenso tiene caramba sus dos esposas y cada una de sus dos esposas le hizo contraer matrimonio entre comillas lo hizo tomar por esposa a su propia sirvienta tiene cuatro esposas tiene todos sus hijos tiene toda la servidumbre tiene toda su riqueza hay de sus hijos que ya están casados y que la tienen sus propios hijos y sus esposas es un campamento muy importante y van avanzando y de repente vienen y le avisan y esto lo estamos pasando muy rápidamente por arriba porque de lo contrario nuevamente nos excederíamos por lejos del tiempo pero vienen en un momento y le avisan Yahuatob y Jodeshob y estás comprometido en colis el entebe va a estar el resto de esto tomamos examen la semana que viene vienen y le avisan a Yacob que su hermano que su hermano Esab viene a su encuentro y no viene solo a su encuentro viene con un ejército realmente poderoso con él Yacob hace todo lo que estratégicamente debe hacer Yacob sabe que él está bien cuidado hay aquí cosas realmente maravillosas que estudiar porque la guerra entre ambos hasta el día de hoy la guerra entre Israel y Edom no es una guerra física es una guerra espiritual ahí hay campamentos de ángeles de un lado y del otro hay enfrentamientos que no son físicos y que no son racionales pasado todo lo cual se encuentran en persona Esab el gran cazador que vendió en términos literales apenas pero vendió su primogenitura por un plato de lentejas y ahí debemos aprender que no es el gran tema de allí no es que Yacob solamente haya sido vivo y le haya ofrecido allí bueno véndeme algo que tú no quieras sino que el gran tema allí es el valor que otorgaba Esab a la primogenitura muy bien explicado en el último hará mejor porque acaso pongamos por caso acaso si Esab le hubiera ofrecido a Yacob a cambio de un plato de lentejas las pieles de seis pumas acaso Yacob hubiera aceptado pero lo que nosotros aprendemos en ese episodio es que de pronto las pieles de seis o cuatro o cinco o lo que fuera animales de los que andaba cazando Esab para él tenían un valor concreto monetario efectivo en cambio de la primogenitura ¿qué me va a dejar mi papá Yitzhak? ¿qué tiene para dejarme? se ha pasado toda la vida diciéndonos moralinas que esto sí que esto no que portate bien nene que Cardoso te va a castigar ¿sabes qué? me saco de encima toda esa carga total ahora lo que tengo es hambre ¿para qué te voy a dar ese trabajo que me dio cazar ese bicho? te voy a dar la piel a cambio de un plato de lentejas mejor te doy mi primogenitura ese era el problema pero pasados tantos años se encuentran otra vez Yacob le estuvo mandando cosas de regalo y mensajeros para ablandar lo llegado del caso y entonces Yacob le dice a Esab cuando se encuentran por favor hermano acepta todo esto que te he mandado de regalo como mi ofrenda frente a ti y Esab le contesta no ¿para qué quiero yo tu ganado? yo tengo mucho mucho muchísimo Yesli Rob dice y en retribución Esab que cuando quiere también es diplomático y si no basta con ir a la ONU a ver cómo Esab es diplomático le dice por favor acepta que yo te doy regalos míos Yacob le contesta no gracias Yesli Kol yo tengo todo ¿quién tiene más? Uno dijo yo tengo mucho y otro dijo yo tengo todo El que tiene más de verdad es el que tiene todo aunque en términos cuantitativos tenía mucho más Asab que Yacob eso es Bejinat Tifel ¿sabes qué es la segunda parte de nuestro Pazuk? De Hasideja y Raneno es Eisebu Ashir como dicen nuestros sabios en Pirkei Abot que es otro de los puntos que bueno tendríamos que hacer encuentros o más de un encuentro por semana o encuentros de 4 o 5 horas yo lo dejo planteado acá en la secretaría porque tendríamos ahora que en Sfirat Abomer tendríamos que estar estudiando Pirkei Abot también aprendemos en Pirkei Abot que Eisebu Ashir ¿quién es el rico? Asameh Ahbej Elko el que está conforme con su parte y no es una cuestión de resignación es saber en profundidad que yo no voy a tener nunca ni un poquito más ni un poquito menos que justo lo que me corresponde es más voy a seguir teniendo lo que me corresponde si dejo por ejemplo de trabajar por completo o si paso a trabajar en don y hago las extra para poder ahorrar 4 shkalim acá 2 dólares allá yo siempre voy a tener lo que me corresponde yo tengo que hacer mi shhtadlut tengo que poner mi esfuerzo pero caramba nos sobran ejemplos por todos lados como este tipo con 4 pasadas de pronto dijérase allá en el río de la plata de donde rascó tanta guita y como este otro que caramba que trabaja denodadamente y lo que él hace no lo sabe hacer nadie que ese tipo no tiene para comer y no pasan esas cosas y no es solamente la paradoja del tzadik berralo rayabe tovlo o sea del tzadik del justo sagrado que le va mal y el malvado el que le va bien que también hemos hablado de eso en alguna ocasión algún día lo vamos a profundizar pero el título de la respuesta es que a veces te parece que le va bien a este y a veces te parece que le va mal al otro pero tú no sabes realmente cómo se va a seguir desenvolviendo la realidad ni en este mundo ni en el siguiente pero no es eso la cuestión es que siempre lo que a ti te toca viene a la medida de cuál es tu misión en esta tierra de qué es lo que tú tienes que hacer si tú este año lo que tienes que hacer realmente es viajar a todo tipo de lugares en el planeta hablar con todo tipo de personas y llevarles todo tipo de regalos seguramente lo que va a suceder es que vas a disponer de todo el dinero necesario para hacer eso ahora si tú crees que lo que tienes que hacer es eso pero en realidad lo que tienes que hacer es sentarte y quedarte quietito estudiando Torah porque ya ha llegado la hora de que te sientes estudiar Torah seguramente la cantidad de dinero que va a aparecer de uno u otro modo con o sin esfuerzo en tu cuenta bancaria va a ser mucho menor porque sale económicamente mucho más barato sentarse a estudiar Torah que dedicarse a dar vertiginosamente vueltas al mundo contando los pasajes por el Ecuador y así es siempre entonces a veces cuando la persona se siente frustrada por lo que tiene o lo que no tiene cuando no tiene una cuando no tiene el fundamento inicial que hemos leído que hoy estamos batiendo un récord realmente un récord en general cuando llevamos una hora y pico hemos logrado pasar aunque sea por el 20% del material que traje preparado para la clase de hoy hoy la verdad es que no empezamos todavía pero no eso ya que ustedes no me interrumpen yo al menos trato de leer los rostros entonces me voy quedando en prólogos Benzeratajem si este año hacemos el prólogo el año que viene vamos a hacer lo que venía después del prólogo solo por curiosidad ¿cuánto tiempo llevamos? porque ya nos miró el reloj al principio una hora y cinco minutos bien si tenemos tiempo Benzeratajem Tiferet entonces ¿quién es el Hasid? aquel que realmente tiene Emuna sabe de qué se trata sabe que tiene que ser su Ishtadlut en este mundo también para lo material no es que uno tiene que tirarse y decir bueno como el inmortal de Borges y decir lo que tenga que llegar va a llegar lo que no tenga que llegar no yo no hago nada bueno tenemos porque de ese modo vamos a frenar también lo que tiene que llegar dentro de la Emuna está incluido que tenemos que hacer nuestro esfuerzo pero por ejemplo debemos saber a partir de un clad de un principio de Emuna básico que como no importa realmente si el esfuerzo que hacemos es mucho mayor o mucho menor lo que importa es que hagamos nuestro esfuerzo para abrir el conducto por el cual Akadosh Baruj Hu y no lo va a hacer Akadosh Baruj Hu directamente que nos va a poner el fluido sagrado va a ser nuestro gran amigo en lo alto el ángel Mijael el Malaj Mijael que está parado allá en Jojma de Atzilut en la segunda sefirá del primero de los mundos arriba de todo y no es muy herético dibujar para que nos hagamos la idea a nuestro querido Mijael allá arriba que está bombeando hacia abajo llena un balde y arroja por el conducto que viene hacia nosotros y lo hace en la medida de lo que corresponde a nuestro conducto cada uno tiene el diámetro que corresponde a lo que debe recibir y punto entonces Hasideja Eranelu quiere decir que Tus Hasidim aquellos que realmente son capaces de llegar a una noción de Emuná afianzada en Tifer a un equilibrio que por ejemplo ni se ponen increíblemente eufóricos si se encuentran un millón de dólares tirados en la calle porque está bien ya me voy a enterar que tengo que hacer con esto si yo me encuentro tú espera nomás esto seguramente no viene Stam en el aire gratis empieza a desparramarlo algo tengo que hacer con esto ni tampoco se deprime terriblemente si no puede comprar un buen vino mendocino para este Shabbat sino alguna otra cosa un vino local viniamina este tampoco se va a deprimir por ello y va a recibir el mejor sabor en lo que tiene ahora el mejor sabor es lo que tiene del otro lado siempre va a estar contento y aparte de estar contento va a expresar ese contento esa alegría porque cuando nosotros elevamos nuestra alegría a lo alto hacemos descender ese fluido que nos va a retroalimentar la alegría en lo bajo ay caramba donde empieza el segundo tema yo quiero el mes de allá es un mes problemático no siempre es un mes problemático en general el mes de Iyar es un mes de todo lo que hemos hablado en este último rato y otra gran cantidad de cosas que son profundización de ello pero todos ustedes sabrán que hace algunos años el 5 del mes de Iyar nació un estado del que conocemos como Medinat Israel justo en Iyar justo en Iyar vino a suceder el mes de la segunda oportunidad Baruj Hashem no solo eso sino que 19 años más tarde en el mismo mes caramba da la impresión que Ilu que Yerushalayim volvió a ser nuestra en principio formalmente Yerushalayim volvió a ser nuestra hay que Iyar muy fino en estas cosas muy muy fino Iyar el mes de la segunda oportunidad nosotros decimos dentro de unos días en el día que corresponde a hoy es ahora estamos empezando Tiferet y Esod y Esod toda la energía intensa que hay dentro de nosotros en la longitud de onda digamos en la sintonía precisa para producir ese esplendor de belleza hay una oportunidad muy grande en el 5 de Iyar el problema es que hacemos con esa energía la verdad es que si uno mira que se hace con esa energía los 5 de Iyar en el bendito país en que vivimos tendría a descorazonarse uno se queda a mitad de camino entre Cojaneja y Lujutsede que se deja el aneno y no sabe para donde apuntar si hay que hacer justicia o todavía podemos estar contentos porque la gente tiende a hacer festichonas digamos lo que decíamos en América Latina fiestas parece que hay alguna relación esotérica íntima y fundamental que yo no he logrado percibir aún entre hacer carne a las brasas y celebrar una presunta independencia el problema es que esa independencia es presunta en realidad yo no creo que exista nadie en su sano juicio y que además de su sano juicio vive en este país y que además realmente reflexiona que crea que somos libres que somos independientes que actuamos como pueblo judío consolidado soberano en su estado y con independencia ni hablar Yerushalayim cuando nosotros decimos Yerushalayim nuestra es Yerushalayim ir a la Kodesh es Yerushalayim ir a Kodesh en la cual el tercer Beit HaMikdash enseña a nuestros profetas que ya no lo construimos nosotros es el Beit HaMikdash el Mala es el templo que está construido en lo alto todo el luz que esa luz se condensa y baja y se convierte en esa estructura de Beit HaMikdash hecha toda de hierro que el hierro es el material que estaba prohibido utilizar a filo como herramienta tanto en el primero como en el segundo Beit HaMikdash porque es herramienta de guerra es material con el que se hacen herramientas de guerra pero llegado el tercer Beit HaMikdash se terminaron las herramientas de guerra y el tercer Beit HaMikdash es la redención del hierro también que esto lo vamos a decir en un paréntesis muy 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 rápido y cortito pero no vamos a entrar en eso ahora pero Barzel el nombre del hierro es las iniciales de las cuatro esposas de Yaacobo Bin y algún día vamos a dedicar a esto Bezrat Hashem también un shiur porque Rabitz HaGinsburg Shlita nos enseñó el año pasado en un seminario dedicado especialmente a las fuentes de la Kabbalah para toda la ciencia moderna a partir del Barzel del hierro el Zahab el oro y el Kesef la plata y por último luego el Mejoshet a partir de las palabras que nos designan en Hibrid en el Shona Kodesh en el idioma sagrado de la Torah con que fue creado el mundo Rabitz HaGinsburg nos mostró toda la teoría de los metales toda la tabla periódica de los elementos todo lo que sabe hoy día la química acerca de las valencias de cada elemento químico y muchas cosas que la química y la física todavía no saben pero bueno ya van a saber vienen a la saga pero se esfuerzan algún día van a llegar van a saber también lo que sabemos nosotros desde dentro de la cabana el caso es que Yerushalayim recuperada no es eso que tenemos ahora donde depende de las votaciones de quien sabe quién es y como tenemos marchas gay tenemos cualquier cosa en Yerushalayim Yerushalayim es una ciudad que se esfuerzan de todas partes del mundo en venir a corromperla que de ninguna manera llegue a ser nuestra Yerushalayim de verdad recuperada porque ahí realmente cambia la historia por eso es que está la mezquita de la cúpula de oro puesta allí no porque ese lugar significara algo para los árabes que han intentado de un modo muy vago tenemos la ventaja de que tienen poca cultura generalmente sus inventos hacia atrás son muy poco consistentes el mundo del islam no los árabes en general las instituciones islámicas no, así siga no, no siga de ninguna manera no siga de ninguna manera para ellos se termine de una vez pero entre tanto entre tanto que no se termina de una vez y no estamos hablando de los hombres de fe que toman el Corán en sus fundamentos hacia el bien y todo lo demás y no son idólatras y no son culturas del odio sino que todos sabemos que estamos hablando de esta ola de cultores del odio que están ahí especialmente puestos lo hemos hablado esto es solamente para despertarnos a nosotros se fueron y pusieron ahí la mezquita y defienden su lugar pero ellos saben que lo pusieron especialmente arriba del Kodesh de Kodesh especialmente arriba del lugar en el cual solo el Kohen Gadol solo el sumo sacerdote puede entrar y solamente una vez solamente una vez al año en Yom Kippur y solamente allí traer Toret y si el Kohen Gadol no está en situación espiritualmente apta para ello se muere allí hay una época en el segundo Beit HaMikdash que nos encontramos había cierto nivel de corrupción dentro de nuestro pueblo por todos nuestros pecados que era Yom que seamos capaces de enmendarlo aún hoy entonces el puesto de Kohen Gadol lo compraban Kohenim muy adinerados en una suerte de actitud que tenía ciertos vestigios de impulso suicida porque si no estaban preparados realmente morían allí pero morían del modo más sagrado que se pudiera y siempre tenían la esperanza de que no les iba a tocar ahora los que hacían el servicio allí se encargaban de que todo anduviera bien hubo un momento en que de vuelta las cosas no son lo digo en lenguaje muy coloquial pero hubo un momento en que perdieron la paciencia con todas las complicaciones implicadas en sacar un Kohen Gadol fallecido de dentro del Kodo Shikodashim sin poder entrar y empezaron a mandar al Kohen Gadol hacia dentro del Kodo Shikodashim en Yom Kippur con un grillete y una cadena agarrada a su pierna porque lo más probable es que el tipo no sobreviviera que era Yom que nos recuperemos de todo ello pero de vuelta en el mes de Yar primero declaramos una independencia que no es muy independiente que se puede decir y segundo recuperamos una ciudad que no recuperamos entonces es la ambivalencia de Yar el que no llegó en Pesach en Nisan al Beit HaMikdash tiene la oportunidad en Yar y a partir de allí el paradigma de Yar es que tenemos siempre una segunda oportunidad se lo podría haber llamado el 5 de Yar de muchos modos distintos y nosotros sabemos que hay Ashgajah Pratit que hay supervisión directa desde los cielos que nos ayuda permanentemente a comprender de qué se trata cada cosa con la que nos enfrentamos de modo que quiso a Shem que le pusieran de nombre Yom HaAtsmaut Atsmaut no es exactamente independencia es traducible de modo no erróneo digamos por independencia pero en realidad digo si vamos a la raíz de la palabra sale de Etzen Etzen es el fundamento de algo el hueso de algo y o el fundamento de algo Atsmaut es sacar a luz el fundamento mío y eso tampoco es algo que precisamente haya ocurrido ni en la declaratoria de independencia ni en todo lo que ha ocurrido en los gobiernos de este país ahora para darnos una pista a Kadosh Baruj Hu el amo del mundo que tiene mucha misericordia y le gusta que queramos saber hizo que la palabra HaAtsmaut o sea Yom HaAtsmaut Día HaAtsmaut a ver rápido HaAtsmaut cuánto es en Guimatria vos que sabes empezá a hacer la cuenta la Ishtadrut vale a ver cuánto es la Hei cinco la Ain setenta muy bien es como si hubieras calculado toda la palabra HaAtsmaut entero da seiscientos doce seiscientos doce es Brit Brit es el pacto o sea hay dos caras de la moneda tú quieres tener HaAtsmaut o sea que tu fundamento reine sobre tu realidad ese es el sentido de HaAtsmaut de independencia el fundamento de mí es lo que reina sobre la realidad o sea si mi fundamento es judío a mí no me mandan obligatoriamente a una iglesia por ejemplo es mi fundamento propio el que reina sobre mi realidad soy dueño de mis cuatro Amot como hemos estudiado cuando estudiamos los niveles de libertad soy dueño de mi espacio y aquí lo que reina es mi ley la ley que hace a mi propia esencia huelga decir que eso no ocurrió pero acá tenemos la explicación de por qué no ocurrió el punto interior de HaAtsmaut es el Brit si no hay impacto y aquí hay una escala hablamos de esto miren se hará tiempo hablamos de esto en la primer clase de este siglo en el primer encuentro de este ciclo digo no siglo si no es veterano el tipo en el primer encuentro de este ciclo hablamos de que hay una escala en guimatria en números cuya parte central es una escala de muchos elementos pero su parte central es así 611 612 613 y 614 611 es la Torah la ley cuando trabajamos la ley la adoptamos para nosotros y aceptamos somos jazideja iranenu tomamos para nosotros lo que es nuestro entonces estamos sellando el Brit el pacto que es 1 más 612 aprendemos Torah aceptamos el Brit a través del Brit que hacemos cumplimos 613 mitzvot 1 más y a través de las 613 mitzvot todas las conexiones y desconexiones que oficiamos llegamos al cuarto nivel que es 614 que es Gerut el nivel más alto posible de libertad en el cual como hemos explicado es la misma palabra que está escrita cuando nos entregan en la Torah que dice que la palabra de Hashem está Harut al-Halujot que está grabada sobre la piedra el grado de Gerut es cuando empezamos en la Torah estudiamos Torah y la incorporamos la metemos la interiorizamos la Torah a tal punto la interiorizamos que hacemos un pacto un paso más de cumplir esa Torah traducida en mitzvot cuando redondeamos esos tres juntos tenemos 614 que es el nivel de libertad más alto de todo que es cuando tenemos un conocimiento íntimo y profundo y completo de la ley sabemos la causalidad por completo sabemos qué acciones provocan qué consecuencias sabemos a qué atenernos en cada circunstancia y por consiguiente logramos lo que ningún otro ser que carezca de eso puede decir a su favor cuando se llama a sí mismo libres somos realmente responsables de nuestras acciones porque nadie que carezca del conocimiento completo de qué va a producir con sus actos y qué va a producir con aquello de que se abstenga es realmente responsable de sus consecuencias más bien es un animalito instintivo que bueno va por donde le parece que está bien pero no sabe realmente y eso no es libre yo no digo que del mismo modo en que yo puedo ser libre un animal salvaje sea libre yo digo que yo puedo ser infinitamente más libre que ese animal salvaje porque el animal salvaje del caso es esclavo de sus instintos él no va donde quiere va donde su cuerpo lo lleva y va y tiene una cantidad de condicionamientos que no puede modificar conscientemente si yo crío una cebra sola en cautiverio y la suelto en medio de un bosque donde hay todo tipo de animales seguramente muy pronto a poco de ver una cebra nuestra cebra que nunca se vio en un espejo y que por consiguiente razonablemente no sabe que es una cebra pero se va a reunir con los de su especie de modo inmediato es lo primero que va a tratar de hacer y va a saber que el león es un bicho ajeno y aparte peligroso de paso y va a saber identificar a cada uno y no se va a enamorar de un ratón y le va a proponer un matrimonio va a ir a buscar a su pareja entre las cebras sí, sí, te ríes pero tampoco de un burgo entre las cebras la cuestión y hay experimentos muy bonitos con ese tema caramba que esto de que el tiempo sea tan tirano es una complicación pero está bien no, pero yo sigo guardando en algún punto vamos a empezar a complementar ustedes no se angustien Rabinahman nos regala en sus licutes a la Jot y lo traemos todavía yo hago el esfuerzo de ser sintético por eso traigo las etzotme boharot los consejos explicados que ya es las Torot de Rabinahman después de pasadas por muchos tamices y concentradas por tema ni aún así llegamos a leerlas en algún punto tenemos que organizar un seminario corrido Shabbat domingo caja y sentarnos de verdad a estudiar para poder decir que estamos en un punto del cual se puede trabajar con mucha más fuerza dijimos que Ikarha Keulah Ida Emunah el fundamento de la Keulah el fundamento de la redención es la Emunah y explicamos que es Emunah explicamos el sentido de la palabra Emunah ahora vamos a avanzar un poquito más y miren lo que nos va a decir Rabinahman que claro que habla Baruj Hashem Ikarha Emunah ahora dijimos que el fundamento de la Keulah de la redención es la Emunah ahora el fundamento de la Emunah que es no solo de la Emunah el fundamento de la Emunah de la Tfilah de la plegaria y de los misim de los milagros en Rakveretz Israel el fundamento de esa fe activa de la que hablamos de la plegaria o sea de la plegaria de la palabra que puede modificar la realidad y de los misim de los milagros es la cualidad intrínseca de Eretz Israel eso es lo que venimos a buscar acá nosotros y por eso todos los pueblos de alrededor nos vienen a buscar acá y por eso los pueblos de alrededor los demás afuera están muy contentos de que tengamos a estos que capaz creen ellos los inocentes capaz que realmente nos borran del mapa y se terminó este tema de Israel pero no va a suceder Hasbejali decimos que el fundamento de la emuná de la tfilá y de los misim en Rakveretz Israel están solo en la tierra de Israel a ver vamos a traducir y atención que no estamos hablando meramente de la tierra física de Israel cierto es que la tierra física de Israel es el soporte de lo que estamos diciendo pero la veginá la cualidad de la tierra de Israel nos va a explicar Rabinachman mucho más adelante tanto más adelante que obviamente no vamos a llegar a leerlo hoy a veces se da en Hutzlaret también si uno logra ese nivel de Tiferet que estábamos estudiando de Kohaneja y el Veshub sedet de Hasideja y el Anenu de que somos Hasidim de que nos nos ponemos en el camino justo para llegar a ser Kohanim para llegar a ser los sacerdotes del mundo y de que junto a eso estamos produciendo alegría y belleza estamos trabajando ese Tiferet desde todos los ángulos estamos buscando perdón estamos buscando ser espléndidos de esplendor es eso entonces si todo eso tiene en su centro al menos un Tzadik al menos un gran Rab alguien que pueda orientar a todos quienes lo rodean de modo correcto dentro de la Torah y para que nadie falle nos va a enseñar Rabi Nachman que esa cualidad de Eretz Israel a veces se da también en Hutzlaret se da fuera de Eretz Israel y por consiguiente dice a través de esa cualidad sagrada de Eretz Israel que tiene su origen y su fundamento en la tierra de Israel pero que hemos aprendido recién que se puede dar a través de la figura de un Tzadik y de todos los círculos concéntricos que lo rodean también en Hutzlaret a través de esa cualidad de Eretz Israel y de Eretz Israel eso habilita a nuestra Eretz Israel a nuestra plegaria a conseguir primero que nada todo lo que la persona necesita esto no es poco y producir activar verdaderos milagros en el mundo esto significa que la cualidad intrínseca de Eretz Israel que es lo que completa al patriarca Israel el paradigma de Israel que se asienta en la tierra que es la Malhut cuando se asienta en la Malhut de verdad cuando se unen los pueblos nosotros vamos a tener que tenemos una conexión directa y esa conexión directa y ojo depende de nuestra acción todo el tiempo perdemos la sintonía con una facilidad increíble a poco que nos distraigamos ese es el gran trabajo por eso jazideja ir a Nenu los jazidim no están contentos tirados para abajo no Nenu señores a cantar hay que manifestarse en alegría todo el tiempo porque tenemos que estar aferrados a ese estado maravilloso en el cual percibimos el jazid de Ayam si no percibimos el jazid deja de fluir hacia nosotros si dejamos de alegrarnos por el jazid estamos cerrando la canilla a nosotros el grifo se termina allí si nos empacamos porque los malos se portan mal entonces yo me empaco por ejemplo porque algunos niños que juegan al fútbol abajo de mi ventana me distraen del estudio entonces yo estoy sentado estudiando tratando de lograr arribar a una síntesis para no defraudarlos a vosotros y de repente están 15 niños jugando al fútbol alegremente abajo de mi casa yo tengo dos opciones la primera me empaco con ellos y como ante ellos me veo un ser medio monstruoso y terrible tipo barba barba larga y vestido de negro y con un sombrero estrafalario entonces puedo ir y pegarles cuatro gritos y seguramente se van a ir pero entonces yo voy a perder esa cualidad de jazideja iranenu ¿dónde está mi alegría cuando voy? les pego cuatro gritos yo puedo hacer otra cosa yo digo estos chicos vinieron a letakenuti vinieron a corregirme a mí enmendarme a mí yo creía que yo ahora tengo que aprender en una profundidad impresionante y casi de memoria y a un nivel que nadie en esta generación ha aprendido todavía yo tengo que aprender lo que dice el Zohar en esta página pero no sucede que lo que yo tengo que aprender en este instante no es eso yo tengo que aprender a corregir la cualidad mía de la paciencia y con descender ¿qué espero yo? que estos chicos de 10, 12 años ahora quieran sometan su voluntad al deseo de que yo crezca en cabalada hasta niveles estratosféricos no ellos quieren jugar al fútbol por consiguiente yo debo ser capaz de aprender aun cuando ellos jueguen al fútbol pero hay un tercer nivel mejor que todos esos y eso es de verdad la conjunción de Kohaneja y el Beshutzedek de Hasideja y el Nen el tercer nivel es decir está bien esto no era lo que yo tenía que hacer ahora y bajar a conversar con estos chicos porque caramba están ahí pobrecitos están perdiendo el tiempo y si están perdiendo tiempo debe ser porque ellos no saben qué cosas maravillosas tenemos que aprender y las tenemos disponibles y cuánto podemos crecer y cuánta luz viene y todo lo demás entonces Hasideja y el Nenu que hace un buen Hasid en una situación como esa baja inmediatamente pero no baja sin caramelos ¿cómo va a bajar sin caramelos? y si fueran adultos los que están haciendo ruido no baja sin una buena botella como nuestro buen amigo de Morea Ariel una buena botella y aunque sea copitas descartables porque todo empieza por la alegría estemos alegres estemos contentos si no, no funciona si no, no vas a aprender nada entonces Javier y Karim ¿cómo me pesa andar cortando las cosas? vamos a agregar solamente porque vamos a respetar los tiempos vamos a agregar que así aparte vamos a haber dicho aunque sean los títulos de lo que queríamos contar hemos dicho que el fundamento de la Geulá y Geulá es ese momento en el cual entre otras cosas realmente somos libres independientes y soberanos en la tierra de Israel y realmente recuperamos Yerushalayim y Baruj Hashem ambas cosas en su ensayo general primero ocurrieron en Iar o sea que tenemos la esperanza de que la fase corregida la de verdad ocurra también en Iar y nos queda todo el mes menos un día para que ello ocurra sabemos que este mes es propicio para ello y sabemos que el fundamento de todo lo que puede provocar eso es Emuná y sabemos que Emuná no es lo que otros pueblos y otros cultos idolátricos llaman fe sabemos que Emuná es acción es trabajo artesanal es un trabajo de cada instante en el que yo creo confío y hago y al confiar me hago confiable y al hacer me hago merecedor de que se haga para mí y al creer y esto es esto es una belleza de un nivel enorme y algún día si me hacen acordar de cualquiera de las cosas que digo algún día si me hacen acordar seguramente será algún día tenemos que hablar de que quiere decir que nos ganamos Emuná recíproca y también existe eso porque hay Emuná en personas pero no en cualquier persona dice dice la Torah El pueblo de Israel después de cruzar el Yamsuf el Mar Rojo dice lograron tener Emuná creer de verdad fe en Allem y en Moshe pero no en Moshe están como persona en Moshe Avdo en Moshe el siervo de Allem en Moshe el hombre que más íntegramente sabe que el mayor nivel de libertad posible y el mayor nivel espiritual posible es estar supeditado solamente a Shem entonces cuando llega a ese nivel es digno de Emuná y por consiguiente vamos a aprender luego en la Torah y de esto es uno de los temas más caros a toda la Hasidut y fundamentalmente a Rabinah pero no solo a Rabinah todas las Hasiduyot hablan de esto que en la Torah nosotros empezamos para aprender que tenemos que tener Emuná Tjajamim que hay que tener Emuná no solo en Akadosh Borujú sino también en los Jajamim en los grandes sabios en quienes Shem puso Ruach Hakodesh y fueron los que lograron redactar las Halajah de modo tal han pasado cosas increíbles digamos que hace algunos años nos faltaban pruebas hasta que punto tiene sentido fáctico la Emuná Tjajamim ahora cuando han empezado a aparecer hermanos nuestros por ejemplo de las 10 tribus perdidas que tenemos hermanos de la tribu de Menashe con nosotros tenemos hermanos de la tribu de Dan con nosotros tenemos algunos sospechosos de ser Efraín con nosotros y algunos más y cuando empezamos a descubrir que ya vamos a hablar de eso pero tampoco ahora cuando empezamos a descubrir que caramba mi hermano de Shevet Menashe que yo hacía es un hermano con el que no hemos estado en contacto muy tadir yo uso eso como ejemplo a veces cuando cuando mi hermana que tiene Baruj Hashem le ha narrado una familia preciosa y viven apenas a 200 kilómetros de mí y a veces me pregunta bueno pero no puede ser vivimos tan cerca y a veces pasas tres semanas sin venir a visitarme pobrecita tiene razón yo le digo tengo hermanos a quienes no vi hace 2.800 años que fueron los que se fueron con las 10 tribus y de repente viene mi hermano que hace 2.800 años que yo no lo veo y el Talmud se escribió cuando él ya hacía unos cuantos siglos que se había ido y la Al-Ajá como la conocemos hoy se codificó mucho después todavía y sin embargo los Tfilín de él son iguales que los míos quienes codificaron la Al-Ajá entre ellos que se nos perdieron de vista hace 2.800 años ellos también supieron que los Tfilín tienen que ser exactos como son los míos y que dice en la Torah escrita acerca de los Tfilín dice y los atarás como señal sobre tu mano y estarán como Totafot que es en el medio pero más arriba sobre tus ojos entre tus ojos que es acá y yo veo a mi hermano de la tribu de Menashe de vuelta hace 2.800 años que no nos veíamos y lo miro y le digo caramba estás igualito y no solo estás igualito te sigues poniendo los mismos Tfilín que me pongo yo y usas los mismos Tzitzit que uso yo los mismos Tzitzit yo saco mis Tzitzit y él usa los mismos Tzitzit que yo tenemos diferencias que son cosméticas pero él abre su Sofer Torah escrito por un Sofer un escriba que se sentado con pluma y una tinta de fórmula especial que la fórmula de ellos es igual que la mía y no hay una diferencia de una letra entre la Torah B y la Torah mía caramba es pavoroso no hay ninguna cultura en este mundo actual ni que haya existido y a partir de lo que sabemos tampoco que vaya a existir que pueda decir esas cosas no existe lo nuestro son códigos absolutamente inamovibles y son los códigos sobre los cuales está apoyado el mundo inferior a semejanza del mundo superior por consiguiente también el tipo de aclaraciones que suelo hacer por las dudas por nuestras grabaciones en video uno nunca sabe realmente el fin quién las lee y debemos aclarar que por esa razón es que el judaísmo que no es proselitista o sea el pacto de la Torah no es proselitista no busca imponer su conocimiento a nadie y tampoco contagiarlo de modo proactivo a nadie que no lo quiera recibir al mismo tiempo recibe con infinito amor a quienes se acercan a él tanto dentro desde dentro del propio pueblo judío quienes llegan en Teshuvá completa frente a Kadosh Barujú para empezar realmente a enderezar las propias vidas y a conectarse con aquellos que estamos llamados a conectar como aquellos que vienen desde afuera así como dijimos que el fundamento de la Geulá de la redención es la Emuná y dijimos que el fundamento de la Emuná de la Tefilá de la Plegaria y de los milagros de los tres es lo que llamamos cualidad de Eretz Israel que a veces se puede hallar en Jutz Laaretz en fuera del país alrededor de un gran Tzadik que tiene dentro de sí la cualidad de Eretz Israel debemos decir Hatma Shmaid o sea de un modo terminante el contrario el opuesto el fundamento del Galut el fundamento de la institución de exilio en la cual debemos decir que aún nos encontramos pese a los intentos fallidos que hemos tenido hasta ahora realmente no hay un pueblo judío que viva como corresponde vivir al pueblo judío de acuerdo a la tradición del pueblo judío en la tierra que pertenece al pueblo judío no hay nada parecido a eso estamos en un país que sí de un punto de vista político está llamado a absorber la población de nuestro pueblo no toda la cual está muy interesada en venir aquí bajo las presentes circunstancias tampoco tenemos toda una clase gobernante que es la antítesis exacta de lo que fue un liderazgo judío en cualquier punto de la historia y también en nuestros libros una clase gobernante que ¿saben lo que pasó? siempre la clase gobernante del Estado de Israel tuvo ciertos niveles de corrupción moral de corrupción política de corrupción económica desde el inicio de todo debiéramos habernos despertado cuando eso era chiquito pero como no nos despertamos cuando eso era chiquito las cosas llegan al nivel de obscenidad ridícula actual porque Kadosh Burjuh sigue dándole manija para que nos despertemos nosotros es lo mismo que pasaba en Mitzray cuando Kadosh Burjuh le dice a Faraón por intermedio de Moshe a ver saca a mi pueblo de allí libéralos a todos porque de lo contrario te va a ir muy mal y Paró le dice no que me va a ir muy mal yo soy Dios dice Paró en su demencia megalómana entonces a Kadosh Burjuh le da Makatdam el azote de la sangre ¿y cuál es la peculiaridad del azote de la sangre? que el agua se convierta en sangre no nosotros leemos en la Torah mismo que Moshe convierte todo en sangre y el Faraón dice tú me estás tomando el pelo tú quieres venir a sorprenderme quieres venir el Midrash lo dice en estas palabras tú quieres ir a vender tu mercadería en una feria donde todos tienen la misma mercadería que tú solo a ti se te ocurre que no vas a venir a vender hechicería en Egipto tú debes estar loco llama a todos sus brujos y les dice a ver conviértanme agua en sangre ninguno de los brujos del Faraón tenía ningún problema en convertir agua en sangre era una hechicería absolutamente básica en ese momento el problema que tuvieron es otro ¿de dónde sacamos agua para convertirla en sangre? porque el proceso inverso no lo pudieron hacer entonces los Yehudim dijeron no hay problema yo te traigo agua porque los que no tenían agua eran los Mitzrim los egipcios los Yehudim tenían agua entonces viene el Yehudí le lleva agua al Mitzri el Mitzri agarra el vaso de agua y está pensando ahora le voy a mostrar a este brujo de cuarta hablando de un Oshem como yo también de agua hago sangre y antes de que él haya dicho sus palabras mágicas o cualquier cosa que fuera a hacer toca el vaso es sangre bueno no traeme otro vaso y así sucesivamente hasta que los Yehudim empiecen a venderles el agua no hay caso solamente cuando los egipcios compran el agua muy muy cara el Midrash abunda muchísimo en estos detalles solo cuando el egipcio compra el agua muy muy cara el agua resiste y es agua y no es sangre pero cuando no el tipo exprime una naranja sangre abre levanta la tapa de la olla de sopa todo lo que hubiera dentro de la sopa en sangre todo lo que tuviera la más mínima humedad exuda sangre todo exuda sangre es insoportable el problema no es que ellos no pudieran hacer sangre a partir del agua el problema es que no podían conseguir agua con que hacer eso no pueden revertir el proceso decimos decimos vaya uno a saber como llegamos al punto de la sangre decimos que así como el fundamento de la geulah está en la emunah está en la fe el fundamento del galut de esa situación de exilio en que nos encontramos como hemos explicado tanto a nivel de yom ha atzmaut vamos a poder decir que tenemos atzmaut el día que tengamos brit el día que el pueblo de israel en su conjunto esté involucrado en el brit y acá no tengamos que soportar entre otras cosas por ejemplo además de todo lo ya dicho tipos en un organismo que se llama desvergonzadamente con el nombre de Knesset todos sabréis que Knesset Hagdolat Knesset es el nombre del gran consejo de sabios del pueblo de israel y estos atorrantes que se sientan allí dicen que se llaman Knesset e incluyen seres unos bípedos extraños que ayer nos ha puesto ahí que están en el parlamento supuestamente judío para alegar que hay que destruir el país de los judíos ¿dónde se vio algo así? si llegamos a ese grado de ridículo y obscenidad únicamente para que terminemos de darnos cuenta y nos demos cuenta de que no hay atzmaut sin brit y por consiguiente hay parlamentos con parlamentarios youdim pero con parlamentarios musulamíes pero de los parlamentarios youdim humildemente digo a mí a veces me acusan de ser un poquito radical pero yo en principio no me quedaría con nadie ¿qué te voy a decir? entonces por otra manera tampoco preciso un parlamento si tengo un consejo de sabios de verdad que están comprometidos a actuar al pítorá y con absoluta rectitud yo no preciso caer en el riesgo de corrupción aún ha sido después del profeta Shmuel y eso tenemos hasta ahora entonces Javerín vaya está bien está bien vaya como Tfilá final mientras empiezan a preparar un ishmat kolha vaya como Tfilá a la que estamos dedicando nuestro shiur aparte de dedicarlo a esta Tfilá en particular lo dedicamos a varias a un par de refugos a un par de personas que necesitan curación urgente que van a aparecer escritas en los créditos en el video pero que debo reconocer que me había olvidado de la hojita en que estaban apuntadas pero van a estar allí y lo estamos consagrando en este instante pero vaya la consagración y el trabajo en conjunto ahora para que nuestro estudio compartido nos traiga la bendición de aprender a rescatar el Brit lograr renovar el pacto de la Torá ese pacto que se apoya en la Torá 611 pacto 612 nos da como armamento como herramientas de trabajo las 613 mitzvot y a partir de ahí nos eleva un punto más hasta el 614 que es Gerut que es la verdadera libertad en la cual la Torá está de veras dentro nuestro y con ello vamos a lograr realmente reparar este ¿cómo se llama esto en psicología? este esta suerte de acto fallido que se llama Yom Ha'atzmaut y en vez de hacer asados en Yom Ha'atzmaut vamos a aprender a hacer corbanote en el Beit HaMikdash muy pronto con que solo logremos renovar el Brit ganarnos la verdadera libertad y ser Am Yehudi Am Israel Be'ertz Israel Intorat Israel luz para las naciones Kohanim sacerdotes del planeta que esa es la responsabilidad implicada en la noción de pueblo elegido quiera Yem que merezcamos lograr eso y así atraigamos nosotros los aquí sentados y los sentados del otro lado de luego de la grabación en video porque esto no es cuestión de terceros ni de promesas de políticos ni de nada parecido esto es cuestión de lo que cada uno es capaz de hacer con su acción vaya en el día de hoy lo que cada uno es capaz de hacer con su dimensión de Tiferet que hemos tratado de aprenderlo así como en el Shibur pasado tratamos de entender algo de que es Geburah y en el anterior algo de que es Gesed y Be'ezrat Hashem que así atraigamos la Geburah completa y el Mashiach Tzidkeinu pronto en nuestros días Amén no cortemos la grabación porque ahora vamos a hacer igual que todos los jueves Filat Nishmat Kol Jai la traducción está en manos de todos vamos a hacer la Tefilah en hibrid yo la voy a hacer en voz alta quien quiera acompañarme con ella en voz alta en hibrid puede hacerlo quien quiera acompañarme en silencio o leyendo desde la traducción en español también puede hacerlo es una de las Tefilot de las plegarias más poderosas con que contamos y es hábil para todo aquello que deseemos pedir por consiguiente es el mejor experimento que podemos hacer si estamos preparados para pedir algo que haga bien a alguien más y o algo que estemos preparados para aprender a merecer Nishmat Kol Jai es precisamente la mejor Tefilah que podemos hacer entonces con vuestro permiso Jaberim voy a hacer la verja para levantar una copa si alguien gusta y a continuación hacemos un par de segundos de silencio para que cada uno piense y ponga su cabaná su intención en la Tefilah se puede pedir para salud se puede pedir para conseguir la pareja adecuada se puede pedir para tener shalom en el hogar se puede pedir para si uno no sabe hacia donde debe caminar para que tengamos la señal que torne obvio hacia donde debemos caminar se debe pedir para todo lo que consideremos que es justo y correcto y que Kadosh Baruj Hu nos puede brindar con que lo merezcamos con que sepamos despertar en lo alto el jesed que necesitamos para que eso fluya hacia nosotros entonces amigos lechayim 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 Baruch etan el lehuyen y lo malakh el mundo que todo es nada es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!